Música Una Retreta Dominical es el evento por tradición de los municipios que tienen bandas de música, donde el último domingo de cada mes realizamos nuestro concierto en el parque principal. El concierto es para la comunidad, interpretamos diversos estilos, música colombiana, música universal, es donde nos vamos a integrar con la comunidad y la banda. La banda es de nuestra Casa de la Cultura, hay cupos disponibles para los chicos, adolescentes y adultos que quieran aprender a tocar un instrumento musical, sea saxofón, clarinete, trompeta, etc. Percusión sinfónica también abrimos este curso en este año, entonces los esperamos por allá a todos los que estén interesados. Muchas gracias de verdad a todo Itagüey por esta oportunidad que le da sobre todo a los jóvenes que están comenzando con algo muy fascinante como es la música. Soy una abuela feliz de tener mi nieto Jonathan Guerra, estoy muy agradecida porque es algo que él se me entretiene bastante. Le doy gracias al alcalde por la música que lleva acá en Itagüey, la sinfónica que son grandes músicos y todos estos eventos que siempre lleva a cabo todas las semanas. Aprovecho para invitar a toda la comunidad del municipio de Itagüey que nos acompañen los últimos domingos de cada mes a nuestra retreta para que disfruten de nuestro concierto. La retreta es a las 5 de la tarde en el parque principal. 3, E... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!